¿Cuál es tu tema? Pues mi tema es como cuando tienes la primera ilusión, el primer amor. No quiero caer en el drama. Es como emoción más bien. Sí, es como son las rosas, ¿por qué no puedo estar sin ti? Pero no sabes empezar así, no sé ni qué voy a usar, no sé si es un vestido largo. Es que yo tampoco sé lo que vas a usar. Si es un vestido largo, pues igual y sí va, o sea, empezar así, ¿no? Y pues simplemente empezar y cantar, simplemente cantarlo y de repente voltear hacia arriba. Sí, es como que todo sueño, como que ese río y luego te digo, luego te va. Eso está bien, eso está bien, está bien. Y si te levantas, pues con el vestido no se va a ver tan mal, porque siento que si traigo este chiquito, pues no voy a poder hacerlo. Es dependiendo de lo que traigas. Está bien cuando abren los brazos y hazlo como más rico, más contenta, ¿sabes?